Como grupo parlamentario hemos venido este día y en representación también del equipo que participamos de la Comisión de Familias, nos hemos hecho presentes al Hogar Vito Guarato para traer una muestra de nuestra solidaridad para con las niñas y adultos que se encuentran en nuestro hogar. Sabemos que el momento es crítico, la pandemia ha pegado en el mundo y en El Salvador y creemos que es el momento oportuno para que saquemos las mejores muestras de solidaridad con quienes nos necesitan. Lamentablemente este hogar contaba con recursos del Estado que al ingreso de esta nueva administración fueron eliminados de esa partida presupuestaria, dejándole a la institución un déficit muy importante para poder cubrir con sus necesidades básicas que día a día tienen en este lugar. Es por eso que en esta oportunidad como grupo parlamentario venimos y dejamos una parte de nuestra solidaridad con las niñas, niños y adultos mayores que nos necesitan.